Muy buenas tardes, muchas gracias por estar, fundamentalmente muchas gracias ministra por la firma de este convenio fundamental para el campo de Castilla y León, fundamental para los regantes de Castilla y León, fundamental para que el campo pueda tener el agua que necesita y ser cada vez más competitivo que es el objeto desde luego del gobierno de la nación, desde luego del ministerio y también de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias a los representantes de las comunidades de regantes que nos acompañan esta tarde y también a los medios de comunicación que nos habéis esperado durante un ratito en el que nos hemos retrasado por circunstancias, desde luego en ningún caso gratas ni siquiera previstas por nosotros. Por lo tanto, lo primero, agradecimiento por la firma de este convenio, supone un gran paso dentro de lo que es este mapa de infraestructuras que tenemos planteado desde la Junta de Castilla y León como mecanismo de planificación y previsión de lo que van a ser las infraestructuras rurales desde en este periodo de programación, es decir, desde este momento hasta el 2020-2023 con ese n más 3 que nos permite la propia Comisión Europea. Por lo tanto, dentro de este marco de planificación en el que, como saben, se establecía una previsión de inversión que ronda los 600 millones de euros, concretamente 610 millones de euros, en el que se incorporan previsiones para modernización de regadíos de 40.000 hectáreas, 294 millones de euros, que son precisamente el objeto de este convenio. Estamos hablando de 610 millones en los que, además de estos 294, como estábamos diciendo, se establecen también las prioridades para nuevos regadíos y para infraestructuras rurales que permitan la agilidad, que permitan el tener unas infraestructuras y una concentración parcelaria, unas explotaciones más grandes y más tecnificadas, en definitiva, en las que en su conjunto se pueden beneficiar hasta 19.000 explotaciones. Una planificación que, además, es importante por cuanto se elaboraron indicadores y criterios por primera vez económicos, criterios vinculados a lo que supone de actividad económica, pero también de población y también de ahorro para el sector, las infraestructuras rurales. Siempre decimos que no podemos incidir en los precios, aunque tanto a Isabel, me atrevería a decir, como a mí nos encantaría poder regular los precios que cobran los agricultores, pero sí podemos incidir en los costes de producción. Y las infraestructuras, la modernización de regadíos, que en concreto es a lo que se refiere precisamente este convenio, tiene aparejados indicadores muy significativos en cuanto a ahorro de agua. Estamos hablando de un 20% de ahorro en consumo de agua y, por lo tanto, no sólo eficiencia ambiental, sino también ahorro de gastos para los agricultores y para los ganaderos. Estamos hablando de que en aquellas zonas que están modernizadas hay una incorporación de hasta un 40% más de jóvenes que en las zonas que no lo están. Por lo tanto, es claramente un mecanismo muy eficaz de asegurar población y actividad económica en el medio rural, que es uno de nuestros principales objetivos y retos políticos como administración nacional y autonómica. Y estamos hablando de mecanización y de ahorro incluso energético al tener parcelas más amplias y al poder tener más acceso, más fácil acceso a las parcelas de ahorros de hasta un 35% en combustible. Por lo tanto, indicadores y elementos que, desde luego, avalan este tipo de inversiones no sencillas, no cortas en el tiempo y que necesitan de la colaboración de las administraciones. En este caso, desde luego, mi agradecimiento a la ministra por este convenio. Es el primer convenio en el que se engloba la actuación en 30.000 hectáreas y estamos hablando de una inversión de 200 millones de euros. Algo que seguramente, Isabel, explicas, si quieres tú con más detalle, dentro de estos 294 millones en los que estábamos hablando, 94 son de la Junta de Castilla y León, 200 van vinculados a este primer convenio general del que derivarán luego convenios específicos. Y de esos 200, también una parte es directamente de la Junta de Castilla y León. En el conjunto estamos hablando de en torno a los 300 millones de euros, en modernización de regadíos, 150 de la Junta de Castilla y León, 150 sellas a ministerio y los regantes. En toda la planificación de aquí al año 2020. Es fundamental este primer convenio porque es el marco general que da paso a los convenios que después firmaremos tanto la comunidad autónoma con las comunidades como el ministerio con las comunidades, para desarrollar, como digo, todo este mapa de infraestructuras que estaba planteado con carácter de planificación regional de aquí al año 2020. Lo primero que quiero hacer, delegada, es agradecer a la delegada del Gobierno, a la delegación, la acogida en esta sede para la firma que acabamos de realizar de este convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura. Para mí es especialmente grato hacerlo en Castilla y León, hacerlo en Valladolid, en mi casa, aunque parezca increíble. Gracias a todos los presentes, insisto, por haber esperado. Gracias a los regantes de manera muy especial porque esto es una actuación muy importante que va dirigida de manera especial a todos los que, tantos agricultores que vosotros hoy aquí representáis por ser testigo de este acto de firma, de este convenio de colaboración que tiene un objetivo, o sea, es una herramienta realmente para articular la colaboración, colaboración tanto técnica como financiera, como económica, para poder realizar obras de modernización de regadíos con las comunidades de regantes de Castilla y León. Este es el objetivo, esto es lo que hoy firmamos y esto es un apoyo más que se da desde la Junta de Castilla y León para el campo castellano y leonés y desde el gobierno de España también al campo de Castilla y León, en este caso concreto a sus regadíos, porque los regadíos, lo decía la consejera, es una fuente de riqueza fundamental en el medio rural, permite tener una producción agrícola más competitiva, permite diversificar y permite efectivamente mantener el medio rural vivo, un medio rural activo, la fijación de población de una manera muy importante que, como bien decía la consejera, pues es un objetivo compartido. Y el convenio que hoy hemos firmado lo que refleja es la voluntad, la intención de la Administración autonómica y de la Administración General del Estado de colaborar en la modernización de nuevas hectáreas de regadíos, de más hectáreas de regadíos para el periodo de programación 2014-2020 dentro del marco de programación europea del Fondo de Desarrollo Rural. Y también evidenciamos la estrechísima colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en este caso a través de la Sociedad Sellasa y la Consejería de Agricultura y Ganadería para el Desarrollo de este tipo de inversiones. La Junta de Castilla y León, la consejera presentó ya un importante y ambicioso mapa de infraestructuras agrarias para Castilla y León, donde de una manera planificada, además, bueno, pues rigurosa, sistematizada y con criterios, pues reflejaba, como digo, de una manera planificada estas inversiones en el territorio. Y entre estas inversiones, de manera especialmente importante para el sector, para el medio rural, para el sector agrario, sin ninguna duda, es la modernización de los regadíos, con un objetivo de modernizar 49.000 nuevas hectáreas. Este convenio tiene previsto abordar inicialmente actuaciones de modernización en las provincias de León, de Valladolid, de Salamanca, Palencia y Soria, a lo largo de los próximos años. ¿Y qué es lo que se persigue? ¿Cuáles son los beneficios para los agricultores de estas modernizaciones? Pues el ahorro de agua y el ahorro de energía y también el fomento de las energías renovables, algo que también será importante, habida cuenta, que dentro de las grandes estrategias en las cuales nosotros estamos trabajando, trabajaremos en esta legislatura, es en una estrategia de agricultura y cambio climático, agricultura y medio ambiente, y sin ninguna duda, pues mejorar la eficiencia energética y apostar por fuentes de energías renovables dentro del regadío, también es una contribución de la agricultura al cambio climático, algo que también persigue prepararnos mejor para la futura política agrícola común, habida cuenta que sin ninguna duda el cambio climático estará muy presente en las negociaciones futuras. En conjunto, una vez que se vayan suscribiendo, que es lo que ahora corresponde hacer, a partir de ahora, acuerdos con las correspondientes comunidades de regantes, el objetivo es actuar sobre 30.000 hectáreas y con un presupuesto, bueno, las cifras las ha dado la consejera por parte del ministerio, pues también serán unos 100 o algo más de 150 millones de euros. La financiación inicial, el 26% del presupuesto asumido por la Junta de Castilla y León, el 74% a través de la sellasa, a lo que se sumará la contribución en esta participación de la sellasa de los regantes, participación que se concretará en los convenios que, a partir de ahora, se suscriban entre sellasa y las comunidades de regantes. Yo quiero señalar que la agricultura española es más productiva y es más competitiva gracias al desarrollo del regadío y gracias a la modernización de este regadío. El regadío contribuye al abastecimiento de alimentos sanos, de alimentos seguros, de alimentos de calidad, de una mayor variedad de producciones. El regadío contribuye de manera muy importante a la generación de empleo. Contribuye a que España pues tenga estas magníficas cifras en la balanza comercial española. Estamos ya en los últimos datos de año con años móviles con un superávit de la balanza comercial, gracias en el caso del sector agrario, que supera los 12.000 millones de euros. Y, por supuesto, el regadío, como decíamos antes, es fundamental para el medio rural. España es el país que tiene mayor superficie de regadío de toda la Unión Europea, 3,6 millones de hectáreas regadas en el año 2015. Eso es el 15% de la superficie que se cultiva, de la superficie agraria útil. Y este 15% aporta el 67% de la producción final vegetal. Esto da una idea de la trascendencia económica del regadío. En el caso de Castilla y León, son unas 450.000 las hectáreas de regadíos, 107.000 de las cuales ya están modernizadas desde que, siendo entonces Miguel Arias Cañete ministro de Agricultura y secretaria general, se lanzó el Plan Nacional de Regadíos, entonces Horizonte 2008, que fue el inicio, el arranque de este ambicioso proyecto de modernización de todo el regadío español. Unas 134.000 hectáreas corresponden al riego por gravedad. Esto es un reflejo, una radiografía del regadío en Castilla y León. 151.000 en riego por aspersión, 149.000 en riego automotriz y 24.700 en riego por goteo. Yo quiero destacar la importancia del acuerdo también en momentos como los presentes, donde todos somos tremendamente conscientes de la mella que la falta de agua hace en nuestras producciones y que, por lo tanto, es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para poder optimizar los recursos hídricos y los recursos energéticos. El uso óptimo del agua, desde luego, tener las herramientas a disposición para un uso óptimo del agua, nos permitirá abordar el futuro con mayor confianza, con mayores garantías, sobre todo, como aspiramos, España sea un importante proveedor de la creciente demanda de alimentos a nivel mundial y para ello es necesario administrar el agua disponible de la manera más eficiente y más sostenible, mejorar la productividad del agua en los sistemas agrícolas. Y a eso, precisamente, es a lo que van dirigidas esta cantidad importante de dinero, esta modernización de estas 30.000 hectáreas. Y, bueno, pues en Castileo, como en el resto de España, el agua es un elemento clave al cual debemos dedicar toda la atención necesaria. Es necesario llevar medidas para reducir el consumo de energía, el consumo de agua en regadío, por dos razones. Por una cuestión medioambiental, que es enormemente importante, pero, como decía la consejera, también por una cuestión de rentabilidad de las explotaciones. Pocas veces se puede actuar sobre los precios en una economía cada vez más global y sometida a las reglas del mercado, que también nos da oportunidades, pero sí que podemos actuar en los costes de producción, en la eficiencia y en la productividad de nuestras explotaciones. Y esto se consigue a través de la modernización de regadíos, que, como digo, juega un papel muy importante para mejorar y dar estabilidad a las rentas de los agricultores. Y SELLASA es el instrumento con el que contamos en el Ministerio para seguir impulsando inversiones. Yo quiero destacar que en los últimos 16 años se han invertido 1.910 millones de euros en regadíos, en 277 actuaciones, que han beneficiado a 160 comunidades de regantes, que representan a 191.000 regantes, para una superficie modernizada de 53.700 hectáreas. ¿Por qué doy estas cifras? Doy las cifras para dar las de Castilla y León. En Castilla y León, de las 277 actuaciones que ha realizado SELLASA, 59 se han realizado en Castilla y León. De una superficie modernizada de 537.200 hectáreas, 99.326 se han modernizado en Castilla y León. Y de 1.910 millones de euros de inversión total, 500 se han invertido en Castilla y León. Esto significa más del 25% de la inversión de SELLASA en toda España. Y yo creo que con este impulso y este compromiso por parte de la Junta de Castilla y León y del Ministerio, pues sin ninguna duda Castilla y León seguirá teniendo un peso muy importante en la modernización del regadío español. Y en este aspecto, sabiendo que siempre que se asume una modernización, los regantes, los agricultores asumen un compromiso financiero importante, pues también hay que destacar la participación activa y la participación absolutamente necesaria y agradecer su implicación de las comunidades de regantes y de manera especial de sus presidentes, porque son al final quienes movilizan al conjunto de los regantes para animarles a dar un paso que es y redundará en su beneficio, pero que hay que asumir y apostar por el futuro de la propia explotación. Así que yo creo que también es momento de reconocer el papel de las comunidades de regantes, que tienen un papel fundamental en la gestión sostenible de este binomio agua-energía, que tienen un papel fundamental en la protección de los acuíferos, en la reducción de los procesos de erosión y de desertización tan presentes en nuestro país, a los cuales también el regadío ayuda a mitigar. Bueno, yo para terminar decir que desde luego nuestra prioridad será seguir apostando por una política agraria que impulse el desarrollo de una agricultura productiva, de una agricultura competitiva, de una agricultura sostenible en el contexto del medioambiente, de respeto al medioambiente, en un contexto de uso sostenible de los recursos naturales, de, como decía antes, adaptación o contribución a la adaptación a la mitigación del cambio climático, pero que también nos haga competitivos para que las producciones de Castilla y León, que las producciones de España estén cada día más presentes en los mercados globales, porque exportar, producir alimentos y venderlos fuera, al final es una oportunidad de desarrollo económico en el medio rural y desde luego el regadío contribuye de manera muy importante a ello y sin ninguna duda las administraciones debemos de impulsarlo y colaborar, como es el caso, de la mano de las comunidades de regantes.